Hoy hay descarga de esa de datos móviles y para que tú vas a lo que es la vida, donde mejor se coge la cosa esta es en el baño. Yo no sé si es porque uno habla, la M que habla, por aquí es donde mejor se coge, que clase de tostaduras esto, vamos a ver si esto quiere trabajar, déjame ponérmelo, déjame ponérmelo, déjame ponérmelo la jugada esta. Ay mi madre, datos móviles, ¿no? Es así, es así, así es como prende la historia. Los datos móviles han sido inútiles, tiempos difíciles, ha habido déficit, antenas frágiles, señales débiles, hoy somos fósiles, no hay ni satélites, muchas gestiones y experimentos con la internet. Me conecté, me conecté, ya me frisé, que volá, me congelé. Me congelé los seres, pero hay esto que no sé. Ay, datos móviles. Técnicos hábiles tardan muchísimo y las imágenes siguen inmóviles. La fibra óptica, de banda tísica, cosa caótica, frustrante y crítica. Sin conexiones, tras tanto tiempo, no espere usted. No sé que haya internet, ya la habrá, ojalá, yo tengo fe. Y al final, no comuniqué. Está todo móviles, coño. ¡Frizao!